Pablo Neruda, cuerpo de mujer De su libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada Poema segundo En su llama mortal la luz te envuelve Absorta, pálida doliente Así situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas Muda, mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego Pura heredera del día destruido Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro De la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma Y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas De modo que un pueblo pálido y azul De ti recién nacido se alimenta Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava Círculo que en negro y dorado sucede Erguida Trata y logra una creación tan viva Que sucumbe en sus flores Llena es de tristeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!